¡Mira! ¡Trabajando! ¡Sí! Encontré las unidades de enfriamiento. Encendí los caminos de acceso. Sigue las luces en el suelo. Destruye las unidades de enfriamiento que evitan que el núcleo se sobrecaliente. Una vez destruidas, usamos la fisura que creé en el sistema para ventilar el núcleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno menos. Estas cosas son fuertes, Lanza. ¡Gracias! ¡Yo las diseñé! Aún te falta destruir dos más. Encontré otro Destrúyalo y ya quedará uno solo Destrúyalo y ya quedará uno solo Destrúyalo y ya quedará uno solo Todo listo Su entusiasmo por la destrucción es alucinante No tienes idea, tío Aquí está el último Parece que tenemos un hostil aquí Destrúyalo y ya quedará uno solo Destrúyalo y ya quedará uno solo Listo. Todos los sistemas de enfriamiento destruidos. Bien. Regrese a la consola y active el respaldo. Voy en camino.